Esto ya ha estado un poquito muerto, ¿no chicos? Hace falta un poquito de caño Sabina este, si es verdad que se quiere tirar el rollo que se entrolle de verdad ¡Venga! ¡Hazla muerta! Ni consuelo, ni ansiedad, ni reloj, ni celos, ni por qué Ni mentira, ni verdad, no preguntes cosas que no me sé Vida fácil, amor fue, rendeída al bar de la estación Nada pido, dame tú, lo que te pida el cuerpo, corazón En el infierno estaré, muerto de ser Somos los acereces y lo pasamos muy bien Que viva el costo y el motillo El calimocho, el mosto y el colocón El sexo con o sin condón Y viva su sangre nos escomulgó Excuse me, Susan, su santidad En el edén los fiambres bailan el bars Pero el polaco no se enteró Que en el averno tocamos rock and roll En el infierno estaré Vuelto de ser En el infierno estaré This is the highway to hell Yeah Yeah No me lloren No me lloren No me lloren No me lloren Muerto de sed, en el infierno estaré bronceándome. Somos los acerentes y lo pasamos muy bien, somos los acerentes. Viajando por el subsuelo, que es el sótano del cielo, muerto de sed. ¡Gracias!